hola hola hoy vamos a hablar sobre unas señas que nos enviaron también vamos a hablar sobre una seña que nos preguntaron y es cuando hablamos de a semejanza cuando dicen que nos hicieron a semejanza de dios parecerse algunas personas usan comparar otras lo usan pero en el libro de elen costello buenísimo encontré una forma de cómo en eeuu hablan sobre los sordos sobre usando en el asl en eeuu cómo usan para hablar de a semejanza o imagen de dios y ellos utilizan el clasificador 1 para ejemplificar a nosotros y usar la seña de igual pero la usan hacia arriba lightness igual a dios o a semejanza de esto se encuentra lo podemos ver en la página 165 no perdón en la página 168 del libro de elen costello que también utiliza esta seña usa esas dos señas esta y esta pero en ambas usa él igual que verdad con el clasificador 1 y en la otra utiliza como uno de persona y hacia arriba porque refiriéndose a dios recordemos que cuando nos referimos a dios las señas normalmente se hacen hacia arriba hacia verdad como semejando que está allá arriba en el cielo igual a él a semejanza o a semejanza igual ok esto es verdad explicando cómo utilizan esa seña en los eeuu así que la podemos yo creo que la podemos integrar aquí porque es bastante fácil de entender el clasificador 1 que lo usamos para personas entre algunas cosas y la seña de mi tú yo también verdad lightness a semejanza a dios o a semejanza yo con él muy bien continúen enviándonos sus preguntas nosotros vamos a continuar respondiendo todo lo que podamos investigando estudiando y continuar aprendiendo juntos juntos perdón me van a pelar